Fue un reloj muy difícil, creo que veníamos a hacer un juego nosotros, no pudimos, ellos jugaron muy bien en el primer tiempo, por suerte pudimos empatarlo rápido. Y bueno, creo que después en el transcurso del partido, cuando teníamos uno mal, jugamos mucho al fútbol, no tuvimos muchas situaciones, pero creo que fuimos merecidos ganadores. ¿Cómo son los ánimos del plantero hoy en día estando puntero? No, tranquilo, trabajar día a día, sabemos que esto es largo, no hay que conformarse con esto, sabemos que esto falta, esto es muy importante lo que estamos haciendo, pero tenemos que estar tranquilos y seguir así, no hay que bajar los brazos, porque sabemos que a cuando hay que bajar los brazos se te complican un poco las cosas, no sabemos que esto es muy difícil y seguir así. Bueno, vos sos el jugador que hace más tiempo que está acá, ¿hace cuándo no veías la alegría así en la gente? Y la verdad, el 2010, creo que tuvimos un año así, pero creo que la gente de muchos nos acompañó. Creo que hoy estamos conformes, creo que, como te digo, estoy contento porque la gente venga, nos aliente, creo que esto también parte de ellos. Y bueno, contento por el grupo, por los tres puntos que se logró hoy y bueno, seguimos ahí arriba. La verdad que fue un partido muy duro, cuando ellos se encontraron con un gol muy rápido y se nos hizo cuesta arriba. Bueno, ¿cómo estás vos en lo personal? ¿Sos el goleador del torneo? No, la verdad que muy bien, contento por este presente y mientras que vengan los goles, mientras que siga el equipo sumando. ¿Cómo están los ánimos del equipo? No, muy bien, muy bien, quedó demostrado que tenemos mucha actitud y que todos los partidos lo vamos a salir a ganar. Quizás nos pusieron en ventaja muy rápido, un error nuestro, una distracción, pero bueno, tuvimos la iniciativa todo el tiempo de querer ganar el partido con la idea que nos pide el técnico, que es con la pelota por el piso y bueno, la verdad que pudimos darle vuelta. Quizás se sufrió más de la cuenta al final, pero bueno, lo importante es que se hagan los tres puntos en casa. Bueno, ¿se hizo difícil un poco con ellos cerrados tan atrás? Sí, sí, obviamente, hicieron el gol, se tiraron atrás, les pusieron un jugador, pusieron dos líneas de cuatro y bueno, lo bueno es que quizás no nos esperamos tanto, pudimos empatar rápido y bueno, en el segundo tiempo pudimos abrir la ventaja, tuvimos más situaciones hoy para hacer, pero bueno, al final se termina sufriendo por no hacer los goles. Bueno, ¿te tocó convertir en varios partidos seguidos? ¿Cómo es tu ánimo hoy? No, lo importante es que se ganó la otra vez, quizás pude convertir, pero se empató sobre el final y estaba con esa obra amargo. Yo sé que mi función quizás no era hacer goles, pero bueno, es otra la función, pero bueno, si tengo que ayudar al equipo haciendo goles, bienvenido sea.